¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oyeme! Es que soy el más sensual, muy rico de nuevo Como el ratón, pero tú sí te interesa ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Soy tu papi, el más sensual ¡Ay, el más sensual! Y cuando estoy contigo me siento original ¡Ay, ay, ay, ay! Y dice dame lo mami, dame lo mami Dame, 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 dame Uau, 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 dame lo mami Dame lo mami, dame, dame Y si te beso en el cuello ¡Oy! Y si te beso en la boca ¡Oy! Y si te beso en la espalda ¡Oy! Y si te beso en la espalda ¡Oy! Y si te beso de nuevo ¡Oy! ¡Padán, padán! Dame tu corazón, yo no sé qué está pasando Los hombres que ven, se están desmayando Eres mi esperanza y mi felicidad Al fin encontré un amor de verdad ¡Oy! Dámelo mami, dame lo mami Dame, 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 dame Uau, uau, uau Dámelo mami, dame, dame, dame Dame, dame, dame si te beso en el cuello ¡Oy! Y si te beso en la boca ¡Oy! Y si te beso en la espalda ¡Oy! Y si te beso de nuevo ¡Oy! Y si te beso de nuevo ¡Oy! ¡Padán, padán! Soy tu papi, el más sensual ¡Ay, el más sensual! Y cuando estén contigo Me fui original Y ese es la verdad Y cuando estén contigo Yo voy al lugar Nada de nadie No puede separar Como un huracán Yo te voy a abrazar Como un terremoto Yo te voy a abrazar Dámelo mami Dámelo mami Dame, 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 dame Uau, uau, uau Dámelo mami Dámelo mami Dámelo Y si te beso en el cuello ¡Oy! Y si te beso en la boca ¡Oy! Y si te beso en la espalda ¡Oy! Y si te beso de nuevo ¡Oy! Ay, 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 ay y ay! Voy, 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 S DJ Kris What the way, qué manera, what the way, qué manera Fuyo por aquí, fuyo por allá Fuyo por aquí, fuyo por allá Voy, tu papi eres más sensual, hay el más sensual Y cuando estoy contigo me soy tu original Y eres la verdad Perdida Dámelo mami, dámelo mami, dame, 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 wow, wow, wow Dámelo mami, dámelo mami, pero dame, 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 dame Mira, mami, hoy tu papi es más sensual Soy tu chico, el original, aquí está Renato, tengo de nuevo Cantaño en España, yo fui el primero Dámelo mami, dámelo mami Dámelo mami, dame, 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 wow, wow, wow Dámelo mami, dámelo mami, dame, dame Y si te beso en el cuello, voy, y si te beso en la boca, voy Y si te beso en la espalda, voy, y si te beso de nuevo, voy Badán, badán, y dice Simplemente DJ Kids Ella cuando baila se suele mover, con un movimiento sabroso Y a todos los hombres puede enloquecer, con un movimiento sabroso Ella cuando baila lo suele hacer, con un movimiento sabroso Y si ella sigue bailando, voy a enloquecer, con un movimiento sabroso Esa chica cuando baila tiene un no sé qué, a veces estoy pensando que voy a enloquecer La forma en que lo hace, ella lo hace bien creer y es por eso que los hombres ya la quieren tener A nadie en este mundo me vuelto a ver, con las mismas figuras que tiene esa mujer A veces me pregunto cómo lo puede hacer, con ella quiero bailar, regaícho, regaé Ella cuando baila se suele mover, con un movimiento sabroso Y a todos los hombres puede enloquecer, con un movimiento sabroso Ella cuando baila lo suele hacer, con un movimiento sabroso Y si ella sigue bailando, voy a enloquecer, con un movimiento sabroso La luna es el frigo todas las noches, cuando de repente en mi sueño apareces Mi corazón siente que te conoce, porque en mucha falta tú me haces baby La luna es el frigo todas las noches, cuando de repente en mi sueño apareces Mi corazón siente que te conoce, porque en mucha falta tú me haces baby Ella cuando baila se suele mover, con un movimiento sabroso Y a todos los hombres puede enloquecer, con un movimiento sabroso Simplemente DJ Chris Y a todos los hombres puede enloquecer, con un movimiento sabroso Y a todos los hombres puede enloquecer, con un movimiento sabroso Y a todos los hombres puede enloquecer, con un movimiento sabroso Y a todos los hombres puede enloquecer, con un movimiento sabroso Y a todos los hombres puede enloquecer, con un movimiento sabroso Y a todos los hombres puede enloquecer, con un movimiento sabroso Y a todos los hombres puede enloquecer, con un movimiento sabroso Y a todos los hombres puede enloquecer, con un movimiento sabroso Y a todos los hombres puede enloquecer, con un movimiento sabroso Y a todos los hombres puede enloquecer, con un movimiento sabroso Y a todos los hombres puede enloquecer, con un movimiento sabroso En bicho, bicho, yo me convertí en cocodrilo soy En bicho, bicho, yo me convertí en cocodrilo soy Yo era la encargada del zoológico Pero parecía una modelo Y para poder verla seguido Haciéndome el bandido Y cada vez nunca he escondido Con los escolares Entre una y otra vez Y de manicero Yo también me distante Necesitaba ver a esa mujer Como a las piernas les daba de comer Me quería transformar en bicho Y poder clavarle los colmillos No me aguanto más En bicho Dicho, bicho, yo me convertí en cocodrilo soy En bicho, bicho, yo me convertí en cocodrilo soy En bicho, bicho, yo me convertí en cocodrilo soy En bicho, bicho, yo me convertí en cocodrilo soy Era la encargada del zoológico Era la encargada del zoológico Pero parecía una modelo En bicho, bicho, yo me convertí en cocodrilo soy En bicho, bicho, yo me convertí en cocodrilo soy Simplemente En bicho, bicho, yo me convertí en cocodrilo soy En bicho, bicho, yo me convertí en cocodrilo soy En bicho, bicho, yo me convertí en cocodrilo soy En bicho, bicho, yo me convertí en cocodrilo soy En bicho, bicho, yo me convertí en cocodrilo En bicho, bicho, yo me convertí en cocodrilo ¡Suscríbete al canal! 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 Y si no tienes la perce, dale su bate, mami Así como el PT, yo sé que conmigo quieres tirarte Yo soy tu hombre y tú mi mujer Pero me ducho antes, vas a enchularte Me dejas, morena, sirena, sin tu hija Te quiero, te adoro, te deseo, voy y muero Me dejas, morena, sirena, sin tu hija Te quiero, te adoro, te deseo Descompóndate, mi aso, de manera que me cause tentación De probar tu cuerpo, voy a hacerlo, tengo que hacerlo Muéstrate, mi amor, que yo quiero verte ahora mismo Deje perder el tiempo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, salió milenos, vamos a hacerlo Salió milenos, oye beso, ya te sabes Tú sabes pa' quién es esto, pa' el callaquero Toma, toma Pa' que te ve, pa' que te alucine, pa' que te alucine Pa' que te alucine, pa' que te alucine, pa' que te alucine Simplemente DJ Chris Ven baila, ay, ven baila, ay, ven baila, ay, ven gozalo Ven gozalo, ay, ven gozalo Que la ronda, ay, ven gozalo Que la ronda esta buena Salto, sueldo, forenna Pasando, domingo Es que me volví Y es que me volví Contigo Así que me para el estibaje Dale que no soy y no te viaje De la mejorena que soy un salvaje Téngale coraje Si no te pierdas la venta, acabas Vale, me salgo como para Ileroana Salgo de amor con los tigres de la Comunicana Y hace tiempo que tengo ganas Y hago mal de puta gana Mamá buena y despues de la tele lo vamos a seguir Tengo un poco latinoamericanos para ti Pedro Limitismo, nena, hasta las dos Porque mi niño aparecía, niño, pa' dormir 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 Bailalo, bailo, bailalo Mendozalo, bailo en gozalo Que la rumba está buena Contigo, Lorena Santo Domingo Es que te voy yo Simplemente DJ Clip Alza la mano si tu quieres bailar Alza la mano Alza la mano si tu quieres manchar Alza la mano Con los manos para arriba Menea para mí Con los manos más arriba Menea para mí Tu abierto por abajo Menea para mí Más abajo, más abajo Menea para mí Así, así, así Menea para mí Música 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 Simplemente DJ Clip 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 Música Levanta la mano si tu quieres fumar Levanta la mano si tu quieres fumar Como me pega Mi nena su manchera Como me gusta María No dejo ni de leche ni de guía Levanta la mano si tu quieres fumar Levanta la mano si tu quieres fumar Porque las pibas están volcachas Amachas, tiranas y las bombachas No, no se diga tan bien Menea para mí Menea para mí Ay, menea para mí Con las manos para arriba Menea para mí Con las manos más arriba Menea para mí Tu abierto por abajo Menea para mí Más abajo, más abajo, abajo Así, así Música Simplemente DJ Clip La copia como el vellador Cómo no estás pensado A la persona me gusta Porque te quedan dudas También me cabe pensar que en duda De la corta pa' de la que parada No dejo sin tu vida Te quiero terminar Levanta la mano si tu quieres fumar Levanta la mano si tu quieres fumar Como me pega Mi nena su manchera Como me gusta María No dejo ni de leche ni de guía Levanta la mano si tu quieres fumar Levanta la mano si tu quieres fumar Porque las pibas están borracha Agachate y dame la bombacha No, no seas así Menea para mí Menea para mí Ay, menea para mí Borracha Agachate y dame la bombacha No, no seas así Menea para mí Menea para mí Ay, menea para mí Con las manos para arriba Menea para mí Con las manos más arriba Menea para mí Pobrecito por abajo Menea para mí Más abajo, más abajo Menea para mí Así, así Menea para mí Así, así Menea para mí Menea para mí Menea para mí Menea para mí Simplemente DJ Chris Menea para mí Menea para mí Menea para mí Dice Menea para mí Menea para mí Menea para mí Menea para mí Quiero saltar tu parte y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Conciencia es lo que me mata Quiero saltar tu parte y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu consciencia es lo que me mata Yo sí te quiero, eres la única que prefiero Tú eres mi meta y quiero llegarte primero Si tú fueras un mar yo sería el mesero Eres un cigarro que no tienes en mi cero Hay muchas cosas que quiero y voy a ser sincero Discúlpame si mi manera ya eres tu cerebro Pero tu corazón es mi puro Y así te quiero y te lo juro Menea para mí Quiero saltar tu parte y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Conciencia es lo que me mata Quiero saltar tu parte y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Conciencia es lo que me mata Quiero saltar tu parte y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu consciencia es lo que me mata Yo sé que quiero Eres la única que prefiero Pero es mi meta y quiero llegar yo primero Si tú fueras un mar yo sería el mesero Eres un cigarro que no tienes en mi cero Hay muchas cosas que quiero y voy a ser sincero Discúlpame si mi manera ya eres tu cerebro Pero tu corazón es mi puro Y así te quiero y te lo juro Menea para mí Quiero saltar tu parte y navegar en tu barca En tu corazón hundir mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Conciencia es lo que me mata Música 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 Simplemente Cumbia Con todas las manitos para arriba Todas las manitos para arriba Si lo palma, palma hacia arriba Y arriba y arriba Escucha Mueva, mueva, mueva Pa, pa, pa Y este es el sentimiento de mi cumbia Bueno, desde la laguna ¡Lobo! No me mires así Que no ves que estoy Loco por ti Que no me juzgues tan mal Es mejor primero conversar Yo no soy un perdedor Yo no soy un vividor de amor ¿Para qué tanto rodeo? ¿Para qué andar tus juegos? Lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer a un lado Y hacer a un lado que piense lo que más Es tu belleza la frecuencia que me da y tan loco Con tu pareja de qué pasará Simplemente Y hacer a un lado que piense lo que más Y hacer a un lado que piense lo que más Yo no soy un perdedor Yo no soy un vividor de amor ¿Para qué tanto rodeo? ¿Para qué andar tus juegos? Lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer a un lado que piense lo que más Es tu belleza la frecuencia que me da y tan loco Con tu pareja de qué pasará Simplemente DJ Chris Mueva, mueva, mueva Simplemente Chris Todas las manitos en el aire Todas las manitos en el aire En un día de estos días suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado Decidido mirar A los ojitos azules Que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas Tiempo de silencio Te juro Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo entero No 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 esperaba Con las ganitas papadas Que llenaba Con rosas Con mil cosas Para abrir Porque ya sabes Que me encantan esas cosas Que no importa Si es muy tonto Soy así Lo mejor es de mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasar hoy por aquí Donde los días de cada tarde Como siempre la esperanza Dice que estoy quizás así Como la barra Con mucho sabor Simplemente DJ Chris Es que cuando una noche De un bostezo de sol Me pediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quedé en una mano el corazón Y en la otra excusas Que ni tú entendías Por eso esperaba Con la carita papada Que llegaras con rosas Con mil rosas Para abrir Porque ya sabes Que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto Soy así No me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasar hoy por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza Dice que estoy quizás así Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero Es tan solo el primero Y es que empiezo a sospechar Que los demás Son solo para olvidar No me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasar hoy por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza Dice que estoy quizás así Simplemente DJ Chris Buenas manos, mira arriba Haciendo pal Haciendo pal Haciendo pal Un popo Un popo Haciendo pal Un popo Un popo Un popo Un popo Doña Margarita Y don Raúl Están Simplemente Chris 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 Lo que si podré En esta noche es decirte que lo nuestro No puedes seguir así, no puedes seguir así Me duele tanto, porque me haces como quieres Que es difícil, porque siempre te querré Porque siempre te querré Dios mío ayúdame a olvidarme de ella Y separarla de mí Ella se duró de mí Y ha desplazado a mi corazón Dios mío ayúdame a olvidarme de ella Y separarla de mí Ella se duró de mí Y ha desplazado a mi corazón Simplemente Julio César Guerrero Mister Curia No sé si podré, en esta noche es decirte que lo nuestro No puedes seguir así, no puedes seguir así Me duele tanto, porque me haces como quieres Que es difícil, porque siempre te querré Porque siempre te querré Dios mío ayúdame a olvidarme de ella Y separarla de mí Ella se duró de mí Y ha desplazado a mi corazón Dios mío ayúdame a olvidarme de ella Y separarla de mí Ella se duró de mí Y ha desplazado a mi corazón Y eso Y treinta Simplemente DJ K Sonido Colombia Todas las manos para arriba Todas las manos para arriba Haciendo palmas De quien lo hace palmas Maneja el patruchero ¡Pam! 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 ¡Aaah! Esto es Con mucho amor ¡Ajá! ¡Azul! ¡Ela! Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La comida me divierte y me excita Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Esto es, con mucho amor Azul Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas La comida me divierte y me excita Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome Simplemente Yo no sé lo que me pasa cuando estoy conmigo Me notiza tu sonrisa, me desperma tu mirada Y de mi no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca he dicho yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas tanto alrededor Un hielo abandonado que en la calle te pido Pero soy tu tupis y un héroe no tengo alma de dolor Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Oh, no soy tu tupis y un héroe no tengo alma de dolor Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Simplemente DJ Puedes ser por tu carácter o mi voluntad Me hipotiza tu sonrisa, me desalma tu mirada Y de mi no queda nada, me derrito como hielo al sol Cuando vamos a un lado de un carico yo Y te lo grito que quiero es ir con tu hijo Me he volado vueltas tanto a debedor Puntero ha vacunado, pero acá se decidió Pero yo no soy un prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se dejó mi corazón Yo no soy un prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se dejó mi corazón Que me gusta y se dejó mi corazón Simplemente DJ Chris Quít��iße Quítame Quítame ¿Dónde está el corillo quitao de malante? ¿Cómo para la pico para hacer el cante? ¡A vos, a vos! ¿Dónde está la cara que nos va a quitar un palante? ¿Cómo para la pico para hacer el cante? ¿Dónde está el corillo quitao de malante? ¿Cómo para la pico para hacer el cante? ¿Dónde está el corillo quitao de malante? ¿Cómo para la pico para hacer el cante? ¿Dónde está el corillo quitao de malante? ¿Cómo para la pico para hacer el cante? ¿Dónde está el corillo quitao de malante? ¿Cómo para la pico para hacer el cante? ¿Dónde está el corillo quitao de malante? 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 ¿Qué vamos a hacer de él? Si tienes un novio, no me importa quién, la que me guste de él. ¿Cómo es que te llamas? ¿Y de dónde eres? ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio, no me importa quién, ya la que me guste de él. ¿Dónde están las cartas que nos hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde están los corillos que hablen más llante? Vamos pa'lantito para hacer el cambio. Ahora dale pa' la barra loco que me va a pagar el trago. Mira aquellas cartas que nos están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora. Para la guerra que chiste es poquitico, toma. Mira la madre de aquella poquitico, toma. Sé que te gustan mis amigos y digo, toma. Dale más, toma, dale más, toma. Me pongo tu mamá y aquel boletito, toma. Quienes de mis casetas de campaña y digo, toma. Toca que chocan mi cuerpo es un yidico, toma. Dale más, toma, dale más, toma. Toma, toma, toma. ¿Te gusta? Toma, toma, toma. ¿Tú quieres? Toma, toma, toma. Te cita. ¿Te? 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 No, no, no. ¿Dónde están los cartas? Que los abrazos y tiran pa'lante. No, no, no. ¿Dónde están los corillos y ya demas llante? Vamos pa'lantito para hacer el cambio. Ahora, dale pa' la barra loco que me va a pagar el trago. Mira aquellas cartas que me están mirando. Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos. Ahora. ¿Dónde están los cartas? Que los abrazos y tiran pa'lante. Dónde están los corillos y ya demas llante. Como paladito para hacerle cante Ahora, dale para la barra loco que te va a pagar el trago Mira aquella gata que me está mirando Vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos Ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!